Los datos que maneja FUSADE señalan que los indicadores de la actividad económica muestran un debilitamiento. El país está camino a un estancamiento. Las ventas han bajado e incluso el consumo de energía se desaceleró. Las remesas se incrementaron, pero no así los niveles de empleo. Al contrario, hay una contracción. El número de cotizantes del Seguro Social. Si nosotros comparamos el total de cotizantes que había en diciembre de 2013 versus el número de cotizantes que había en junio de 2014 lo que encontramos es que se han perdido 5.700 plazas formales. Si hablamos de inversión, FUSADE señala que la privada no da señales de despegar y la pública se redujo. Otra variable que refleja ese ambiente adverso al clima de inversión es que la inversión extranjera directa fue negativa en el primer trimestre. Es decir, se redujo en 59 millones. Las exportaciones, que eran el rubro más dinámico, también han caído un 5.5%. Las importaciones, el 0.7%. Esto quiere decir que las exportaciones disminuyeron en 150 millones de dólares. Es decir, 150 millones de dólares entraron menos. Si hablamos de producción agrícola, el panorama se pone aún más sombrío debido a las pérdidas generadas por la arroya en el café y la sequía que afecta a los granos básicos. Hemos experimentado un aumento en el precio nacional del maíz blanco más del 80% en lo que va del año. En el caso del frijol rojo, ese aumento es casi el 250% en lo que va del año. El principal tanque de pensamiento de derecha tiene también críticas para la recién aprobada reforma fiscal, que la considera insuficiente para resolver los problemas del país y, peor aún, ha minado la confianza de los sectores productivos. Esta reforma tributaria para este año va a generar muy pocos recursos. O sea, prácticamente este año los ingresos tributarios no están incrementando y, mientras que el gasto público sí se mantiene, eso va a dar lugar a un déficit fiscal cercano a los mil millones de dólares. Para FUSADES, el tema fiscal no puede basarse solo en impuestos, sino también en gasto público eficiente y con menos desperdicios. El informe pide además que se le dé paso al diálogo como medida para buscar soluciones efectivas e integrales. Con imágenes de Arelio Mansoro, Manuel Burgos, Noticiero Hechos.